La tizana sigue de vacaciones y en esta ocasión nos vinimos a Ninja Park ubicado en el centro comercial Zambil, Chacao. Un espacio que nos recuerda que para la diversión no hay edad, así que usted y yo nos vamos en este recorrido. Acompáñenme. Nos encontramos en este momento con Isabel Freites, quien es supervisora acá en Ninja Park. Isabel, bienvenida a la tizana y bienvenida a Globovisión. Muchísimas gracias a ustedes por haber venido a nuestro espacio de diversión en estas vacaciones. Me encanta que digas que es un espacio de diversión en estas vacaciones y yo creo que es la manera perfecta de definir, antes de que tú me eches el cuento completo, ¿de qué podemos encontrar acá en Ninja Park? Bueno, el espacio está diseñado para chicos, adultos, chicos con discapacidad o alguna condición, siempre y cuando tengan la supervisión de un adulto, pero nuestro espacio es eso, está diseñado para cualquier persona que se debe venir a disfrutar de él. Acá podemos encontrar una serie de atracciones interesantísimas, hay saltarines, hay piscina de pelotas, pero quiero que seas tú quien me diga qué es lo que podemos ver acá. Sí, el espacio está diseñado con una zona de trampolines que a su vez tiene pequeñas mini atracciones y una zona de piscina de pelotas con toboganes, es como una especie de castillo de aventuras. Me gusta eso de castillo de aventuras, pero siempre tiene que haber un capitán, el que lleve todas las reglas, el que haga que siempre todo se cumpla y yo sé que por ahí hay ciertos encargados que justamente hacen ese trabajo y esa labor de estar pendiente de todos los que están en las instalaciones. Sí, los chicos que se encuentran en nuestras atracciones, nuestros máster, son los que se encargan de dictar las normativas, de velar que los chicos no corran, que tengan las medidas de seguridad del espacio, para así poder otorgarle esa seguridad que todos los chicos necesitan. Y veles, juegos mecánicos, por lo que veo, la gente a pesar de que puede estar saltando, hay momentos en los que tienes que ir para arriba, ir para abajo y esto es controlado por motor. ¿Cuáles son esos juegos? Sí, en nuestro espacio tenemos el área del motor, que lo tenemos por acá atrás, es una atracción donde debes saltar o agacharte dependiendo de qué obstáculo tienes. Tienes una zona que es el panel, que lo tenemos un poco más acá atrás, que es donde tocamos luces de colores y podemos competir con puntuación en ese espacio en particular. Más adelante vamos a estar haciendo un recorrido, pero yo quiero saber, para todas las personas que nos están viendo, ¿qué días podemos venir? Porque yo sé que están abiertos, pero quiero saber cuándo. Bueno, el espacio de acá de Chacao está aperturado todos los días, tenemos un horario comprendido de 12 del mediodía a 9 de la noche, de lunes a viernes, y los días sábados estamos de 10 de la mañana a 10 de la noche. Ahora vamos a suponer, vamos a imaginar que yo quiero hacer una fiesta, yo quiero celebrar mi cumpleaños, ¿yo lo puedo hacer aquí? Por supuesto que sí. Nosotros tenemos un espacio de reserva para los cumpleaños con diferentes paquetes, dependiendo de lo que requiera este representante para celebrar, pero nos pueden estar contactando también a través de las redes sociales, que sería NinjaParkPisoBajo.be, donde nosotros les enviamos todo lo que son las informaciones de las cotizaciones, con costos y todo lo que trae cada paquete. ¿Qué te parece, Isabel, si tú y yo nos vamos a recorrer todo el parque, pero antes tú le haces una invitación a todos los que nos estén viendo para que vengan a visitarnos? Chévere, entonces, más que todo, invitarlos a que vengan a disfrutar en estas vacaciones, que no se queden en sus casas durmiendo, vénganse acá a NinjaPark, próximamente también vamos a estar aperturados en Candelaria, un espacio que va a estar 10 de 10, espero que estés por allá en nuestra inauguración. Claro que sí, vamos a estar por allá, pero por ahora nos quedamos acá en el Zambil de Chacao disfrutando de NinjaPark, vamos a irnos. Detrás de nosotros, una de las atracciones que me comentabas en la que podemos competir, explícame esto. Sí, en este espacio tenemos el área del panel. En el panel, la dinámica es básicamente tocar el color que va a encender distinto a los demás. ¿Qué tiene de divertido la atracción? Que tiene un puntaje. Entonces, compites con la persona que vengas acompañado y pues que gane el mejor. Señoras y señores, amigos televidentes, yo me retiro de la competencia porque de verdad, para andar saltando y coordinar para los colores, malísima y no soy. Pero yo creo que en la atracción que tenemos acá, Isbel, antes de que me la explique, yo creo que me puede ir mejor. ¿Qué tenemos atrás? Ok, este espacio es la Guerra Ninja. Acá tenemos dos puentes de donde los chicos pueden pelear, también tenemos unos fogos y nuestros cojines de seguridad. Pues aquí el tema de la lucha es quién derriba quién. Mira Isbel, ¿sabes qué? Hay algo también bastante interesante que me estoy fijando por el recorrido que estamos haciendo en el parque, es que hay adultos, están algunos padres con sus hijos y eso es permitido. ¿Cómo es eso que los padres están con los niños jugando? Sí, en este espacio, como son los trampolines, todos los adultos también están invitados a participar puesto que el espacio está diseñado para eso. Y en el espacio que es la piscina de pelotas, los papás pueden ingresar cuando tienen niños más pequeños de cuatro años. Entonces, es el espacio donde yo les permito que ingresen para que sean ese apoyo de los niños para subir. Me encanta, Ninja Park es un espacio completamente familiar, ahora sí, guerra de nuevo, pero no contigo, yo voy a ver quién me consigo por ahí para pelear, porque tú eres muy buena. Está bien, yo tengo que ir a volver a ganar. Aquí además ponen una música buenísima, pero nos venimos al playground acá con Isabel y empezamos acá en la entrada con la señal de estatura, échame el cuento. ¿Tengo que ser mayor o menor nivel? Ok, en este espacio, al contrario que en trampolines, es ser más bajito de un metro cincuenta. ¿Por qué? Porque mi espacio, a pesar de que esté diseñado para personas de quizás un peso un poco mayor que los niños más pequeñitos, hay lugares donde es muy cerrado el espacio y las personas más altas no van a poder ingresar porque va a ser incómodo el proceso de poder disfrutar del espacio. ¿Qué podemos encontrar en este espacio? Porque veo piscina de pelotas, veo toboganes, veo mallas, veo un pocotón de cosas. Ok, este espacio tiene toboganes, tienes la piscina de pelotas, tiene una pantalla interactiva y por dentro es una especie como de laberinto, donde puedes encontrarte mallas, tienes una telaraña donde los chicos van a escalar hasta llegar al tobogán y tienes unos escalones escondidos. Está muy chévere, de verdad que sí. Mírennos acá adentro de la piscina de pelotas y detrás de nosotras tenemos la pantalla táctil y yo quiero, Isbel, que me eches el cuento. Bueno, esta pantalla es una pantalla totalmente dinámica, tiene diferentes tipos de juegos, desde frutas, policías y ladrones, tienes dinosaurios y lo chévere de esta pantalla es que te va a mostrar un puntaje en la zona superior cada vez que los chicos vayan lanzando las pelotas y vayan acertando en esos pequeños dibujos que van en movimiento. ¿Cómo puedes saber la pantalla que estoy anotando los puntos? Bueno, nuestra pantalla tiene un sensor de movimiento que es lo que va a capturar la sombra de la pelota que va dirigida a la pantalla y es lo que va a arrojar la puntuación. Mira, vamos a agarrar una pelota acá y vamos a hacerlo tú y yo desde aquí mismo, vamos a ver si le llegamos. No le llegamos, pero yo creo que necesitamos más práctica, los niños saben más que yo. Finalizando este recorrido desde La Tizana, no nos queda más que invitarlos a que disfruten de Ninja Park, recuerden que los puede visitar en sus distintas sedes, Valencia, Barquisimeto, San Cristóbal, Margarita y sus dos sedes en Caracas, una acá en el Zambil de Chacao y otra en el Zambil de La Candelaria. Recuerden que es un espacio donde todos podemos disfrutar. De esta manera, ahora sí, marcamos una pausa para usted que quédese viendo La Tizana. Ya venimos. ¡Gracias!